Nuevas fotografías de Margarita la nueva temporada de Floricienta. La serie está siendo muy esperada por todos, y estas son algunas de las fotografías que HBO más nos está mostrando, como quienes serán los principales del elenco, su productora y escritora y algunos de los escenarios que se mostrarán, entre otros. Debemos de saber el spin-off se grabó durante cuatro meses en Montevideo, Uruguay. Como principal protagonista, Margarita será Mori Bianchi y Ramiro Spannenberg como su gran amor. Esto apenas es un adelanto de esta gran historia de hace 19 años. Comenta aquí abajito si estás tan emocionado como yo en verla. Los estaré leyendo.